Bueno, me siento muy contenta de estar esta tarde aquí en Nuevo Laredo, inaugurando la Escuela de Invidentes Camino de Luz, la segunda de nuestro estado, y sé que vendrá a fortalecer a todos los débiles visuales que no ven, los ciegos, y bueno, aquí tendrán donde aprender, sistema braille, muchas otras actividades que se les enseñarán para que se puedan desenvolver el día de mañana, y bueno, agradecer al DIF municipal que nos apoyó para poder traer todo este beneficio a todos los ciudadanos de aquí, porque sabemos que ya por el momento hay 38 personas que necesitan venir aquí, y sé que lograrán y aprenderán muchísimo para realizarse en sus familias, en sus trabajos, para que puedan desarrollarse mejor. Pues no tenemos un cupo limitado, la verdad que estos centros pueden trabajar de mañana y de tarde, entonces bueno, la idea es invitar a todas las personas que padecen alguna debilidad visual o ceguera, que vengan, hay muchas formas de aprender, para los adultos que a lo mejor ya puedan manejar el sistema de braille, bueno, también se les está enseñando manualidades, como en Ciudad Victoria, y que todo lo que vendan es el 100% para ellos, entonces han llevado mucho ingreso a sus familias, y bueno, eso les ha cambiado la vida a muchos débiles visuales y con problemas de ceguera de allá, entonces queremos lo mismo para acá, que también ellos puedan sentirse útiles, contentos de poder llevar apoyo a sus familias.